El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Sábado, febrero 29 En aquel tiempo, después, Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?» Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, «No son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». San Lucas 5, versículos del 27 al 32 San Juan Diego Radio, el mensajero de María San Juan Diego Radio, el mensajero de María San Juan Diego Radio, el mensajero de Daniel